No te vamos a decir que nuestro conocimiento de la realidad nacional e internacional nos permite tener una actitud crítica, investigativa e innovadora, ni que tenemos un centro de innovación y desarrollo empresarial, ni que estamos formados como emprendedores e intraemprendedores. Pero sí que no hay nada como ser un administrador de negocios internacionales de la U. Obviamente, más de 100 años como organización nos hacen buenos. Nada como la administración de negocios internacionales de la U. De la U, UNI-Renitón. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.